En el 2015 el PP privatizaba, 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 privatizaba. Donaba negocio a las grandes empresas y a los grandes fondos. 2023. Nosotros hemos recuperado la sanidad pública para la gente. Todas las miradas están hoy puestas en la comunidad valenciana. Joan Valdoví defendía allí blindar la sanidad pública en el debate electoral que ha organizado la cadena SER en el primer día de campaña. Y uno de los momentos más tensos ha sido a cargo de los candidatos del Partido Socialista y del Partido Popular. Cuando llegamos al gobierno ustedes tenían una política fiscal y es la que he descrito yo. ¿Quién se va a creer ahora que van a cambiarla? Pues mire, yo acabo de eliminar el impuesto a actividad económica de la Diputación de Alicante mientras usted votaba a favor de la tasa turística. Y yo he puesto encima de la mesa una reforma fiscal en la que las rentas medias y bajas van a ser las que menos impuestos paguen de toda España. ¿Sabe lo que es el impuesto a la muerte? Que la gente se muera por no tener medicamentos. Eso es el impuesto a la muerte y eso es lo que hicieron en aquel momento cuando no administraron a los enfermos de hepatitis T un fármaco que lo tenían en sus manos. Eso es la muerte. El recorte en las lamografías ha sido gravísimo. Les ha gustado reaccionar. Gravísimo. 160.000. La caravana de Alberto Núñez Cijo ha parado hoy en Toledo. Nunca vamos a hacer lo que hace Pedro Sánchez. Me daría vergüenza presidir un gobierno cuyos integrantes dañan el prestigio de la nación. Aunque ayer protagonizó una pequeña metedura de pata en Extremadura. Acabo con la palabra ilusión porque eso es lo que percibo cada vez que vengo a Andalucía y quiero deciros que el 28... Salió del paso con humor. Pero... Pedro Sánchez, por su parte, ha vivido el inicio de campaña en Washington, donde se encontrará con el presidente Joe Biden. Pero en campaña también hay hueco para la creatividad. Si no, que se lo pregunten a este candidato de Ben Almaden. Gracias por ver el video.